Bueno, para nosotros este proyecto de buena práctica va de la mano de un proceso previo de conversación con nuestros agentes de salud y que tiene que ver fundamentalmente con decidir en conjunto cuáles son las cosas que ellos necesitan para poder fortalecer su práctica ancestral de medicina ya sea para agentes de salud mapuche y no mapuche. Cuando nosotros decidimos postular esta buena práctica es sustentado la necesidad de que ellos mismos nos manifiestan y que tiene que ver con mejorar las condiciones que ellos tienen en su casa para poder atender a los pacientes que recurren frecuentemente a ellos y que en definitiva lo que pasaba era que los terminaban atendiendo en su living o en su cama en lugares muy bajos donde a la larga el daño de la columna de los agentes de salud también se iba manifestando con el tiempo por lo tanto lo que nosotros hicimos fue elaborar camillas casi personalizadas en el sentido de que fueran construidas a una altura que a la gente de salud le permitiera no estar muy agachado y que favoreciera también su salud por lo tanto esta camilla más allá de la estructura es un proceso de conversación donde nosotros esperamos facilitar la atención de salud que ellos tienen en sus hogares así como también fortalecer sus prácticas médicas como hospital intercultural de tal manera que en esta relación de comunicación y diálogo podamos seguir avanzando en poder favorecer aún más su práctica de salud. Con los gutancheves también hemos avanzado que son los componedores de hueso mapuche en este proceso de poder incorporar esta práctica en los actuales protocolos hoy día nosotros tenemos un protocolo de atención abierta que le permite al médico o al quinesiólogo derivar al componedor de hueso y al gutancheve así como ellos también al hospital y estamos trabajando en un protocolo de atención cerrada que nos va a permitir que estos agentes de salud puedan venir al hospital a ver a pacientes hospitalizados previa de actualización del médico además y paralelo a este trabajo se está avanzando también en el ámbito de la salud mental donde estamos trabajando con los psiquiatras y la machi respecto a la atención de un paciente que requiere también no solo la atención biomédica sino también de la atención cultural además estamos fortaleciendo la alimentación con pertenencia cultural dentro del hospital estamos fortaleciendo las curaciones con enfoque intercultural dentro del hospital que en el fondo consiste en todas estas iniciativas en incorporar la cultura mapuche en los actuales procedimientos clínicos lo importante de esta buena práctica en general son los resultados que hemos obtenido la fibromialgia es una enfermedad reumática recién en el año 2010 la Asociación Americana de Reumatología tiró criterios clínicos para poder clasificarla y diagnosticarla con más precisión es una enfermedad que cursa con dolor generalizado, problemas de memoria, problemas de concentración, alteración del sueño muchas veces problemas digestivos, por lo tanto afecta directamente a la calidad de vida de las personas es una condición que muchas veces no es muy entendida por los médicos y por los equipos de salud ya que le dan un diagnóstico, después le dan otro, que va el traumatólogo, que va el neurólogo, que va el psiquiatra son pacientes que van pasando por muchos especialistas y que nunca se les da una respuesta adecuada a su tratamiento muchas veces no se entiende qué es lo que está pasando en el cuerpo porque los exámenes de laboratorio la gran mayoría están todos normales por lo tanto es un diagnóstico más clínico ahora en el último año desde mi área de la kinesiología ha surgido un área de trabajo que es la neurociencia del dolor, que es donde se explica desde lo neurofisiológico qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes donde hay un cuadro de sensibilidad alterado es el sistema nervioso central y periférico el que presenta un problema de codificación de los mensajes y en base a la educación y a estos talleres de hidrogimnasia es que nosotros logramos como objetivo final mejorar la calidad de vida porque el agua tiene varias propiedades la temperatura a la que nosotros trabajamos que sobre los 30 grados celsius obviamente eso ya las relaja, el calor facilita que los músculos estén mucho más laxos disminuye inmediatamente las molestias también por el efecto relajante pero además la característica de flotabilidad que tiene el agua facilita el movimiento estos son pacientes que caminan dos cuadras y se cansan, se agotan les duele la espalda, las rodillas, las caderas y en el agua pueden estar una hora haciendo ejercicio sin ningún problema entonces qué es lo que nosotros buscamos con esta práctica como vamos a tener tres meses de piscina es que se logren cambios que se mantengan en el mediano y en el largo plazo ahora ya la calidad de vida de muchas de ellas porque empezamos en septiembre ya ha ido mejorando, ellas hoy día son capaces de hacer sus actividades cotidianas la gran mayoría de las personas que tuve acá son dueñas de casa y la pega en la casa es pesada, los hijos, todas las preocupaciones que implica llevar adelante una casa y muchas de ellas además trabajan en otras cosas entonces el hacer solo lo cotidiano para ellas era muy difícil y a través de esta medida terapéutica además de otros dos talleres que se implementaron ya en el mes de agosto que fueron de fitoterapia y de biodanza queremos lograr que mejore su calidad de vida disminuyendo sus molestias, mejorando su calidad del sueño mejorando su capacidad funcional eso principalmente